Yo ya tengo voz y voto. Bueno, casi, porque te falta recoger tu credencial. Si notificaste tu cambio de domicilio o solicitaste la reposición de tu credencial para votar, el plazo se amplía. Acude al módulo que te corresponde, tómate la foto y obténla antes del 18 de agosto. Recuerda, para participar en la elección de consejeros ciudadanos del Distrito Federal, recoge tu credencial. Informes en Locatel al 658-1111. Registro Federal de Electores. Registro Federal de Electores.